si este fue el desagradable momento captado por una cliente en el supermercado metro de chorrillos en el corto vídeo se aprecia a dos roedores caminando en la sección de embutidos por supuesto este desagradable momento ha causado asco y molestia a los cibernautas y en especial a los clientes de este supermercado ante esto metro se pronunció y el medio rpp noticias compartió lo siguiente asegurando que después de ver este desagradable momento el supermercado dispuso la revisión de todo el local para la limpieza profunda desinfección y refuerzo de las medidas de control de plagas metro pidió disculpas a todos sus clientes afirmando lo siguiente lamentamos el malestar para ocasionados a nuestros clientes nuestra prioridad es garantizar el bienestar de nuestros colaboradores y clientes el supermercado dejó en claro que esto pudo ser causa de las lluvias en nuestro país expresando lo siguiente es importante señalar que las lluvias que afectan al país y las recientes incidencias en la red de alcantarillado en diversas zonas del distrito de chorrillos dadas a conocer por seda pal y que incluyen el sector donde se ubica el hipermercado podrían haber generado que se produzca esta situación atípica dentro de nuestro local de esta forma fue como metro pidió disculpas a sus miles de clientes después de que se haya viralizado este momento en donde dos ratas caminan por la sección de embutidos pero cuéntame tú qué opinas de esta situación tan desagradable ya sabes cuéntamelo en los comentarios y no te olvides de suscribirte y activar la campanita de notificaciones para no perderte de ninguna noticia